Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal y revista Chacra en Expo Aro 2014. Visita importantísima, Alejandro Topo Rodríguez, Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Julián María López, de la Provincia de Córdoba. Bueno, estamos dentro de una exposición en la cual nos sorprendió quizás un poco a todos la firma del convenio este que hubo ayer entre Scioli, Bonfatti y De La Sota. Ustedes, bueno, siguen con esta forma de trabajar unidos. ¿Cómo creen que las tres provincias más importantes productivas del país pueden trabajar para lograr mejorar la actualidad del sector? Bueno, lo primero que hacemos es tomar esto como natural. Es algo obvio en un sistema federal como el argentino, que tres provincias que son importantes, no mejor ni peor que cualquier otra, pero son tres provincias importantes, trabajen o comiencen a trabajar de manera coordinada en función de la política agropecuaria, no debería ser ninguna noticia. Lo segundo es que uno no puede hacer política agropecuaria teniendo como límite la administración o la política en el sentido partidario. Uno tiene que tener como límite la propia potencialidad de la producción. No es posible hacer política agropecuaria si uno no integra como nosotros le hacemos el esfuerzo conjunto de la provincia, nuestros municipios y la coordinación de la política con el gobierno nacional, en particular con el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero además si no se abre como nos estamos abriendo al intercambio conjunto. Hace algo más de un mes atrás lo visité a Julián en Córdoba. Para nosotros fue un honor que él nos recibiese. Y apenas intercambiamos una serie de ideas, él me entusiasmó a que avancemos también con Santa Fe y en Santa Fe tuvimos la misma respuesta, trabajemos en conjunto. Por eso ayer los tres gobernadores firmaron ese convenio que le da punta a pie institucional a un trabajo que vamos a seguir realizando. ¿Y cómo ven esta articulación entre los ministerios? O sea, ¿creen que se va a poder generar algún tipo de entidad interprovincial o van a trabajar desde cada uno de los ministerios para ir coordinando las tareas? No, no. La institucionalidad federal y republicana tiene sus formas de llevar adelante tanto las decisiones como las políticas y en ese sentido la coordinación de políticas es casi un mandato de la hora, pero no viene a sustituir nada, ni viene a crear nada nuevo en paralelo, ni se hace en contra de nadie, sino a favor del conjunto. Bien. ¿Cómo creen que va a seguir este año las entidades agropecuarias o algunos sectores del campo están quizás con un plan de lucha o anunciando un plan de lucha? ¿Ustedes cómo lo están viviendo y cómo pueden articular con cada uno de los sectores teniendo en cuenta que muchas de las reclamos no tienen que ver con responsabilidades provinciales sino nacionales? Bueno, lo primero es que por lo menos en la provincia de Buenos Aires no tiramos la pelota fuera y cualquier planteo que tenga que ver con la mejora o la necesidad de mejora en la provincia de Buenos Aires es un planteo que yo asumo con toda la responsabilidad y nunca nos van a escuchar decir o plantear que esto me corresponde o no me corresponde. Sobre la base de esa responsabilidad con la cual hay que encargar la política agropecuaria, nosotros tenemos como método el diálogo y cuando uno dialoga y se genera la cultura del encuentro, no hay mucho espacio para la lucha en términos conflictivos o para la propuesta sino más bien para la protesta, no, sino más bien para la propuesta y en ese sentido cualquiera de las situaciones por más difíciles que aparezcan pueden ser procesadas en un ámbito de trabajo conjunto como lo estamos haciendo por ejemplo en nuestra mesa agropecuaria provincial. Pero además yo desconfío de los políticos cuando decimos que está todo bien, pero con la misma modestia y con toda humildad, yo sé que no está todo mal y que hay muchas cosas que en conjunto hemos construido en los últimos 10 años que veo el clima como para seguir constituyéndola en logros y valorarla y no destruir lo bueno que hemos hecho. Pero además, y esto depende mucho de los hombres públicos que estamos en el ejercicio de este tipo de responsabilidades, tenemos que ser muy oportunos y también muy precisos sin identificar las oportunidades de mejora y todo lo que podemos hacer mejor respecto a lo que estamos haciendo o qué otro nuevo desafío tenemos que asumir. Por ejemplo, ustedes nos han visto a trabajar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires en el tema de la lechería, en el tema de los incendios en algunas zonas específicas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con el sector de la pesca, con situaciones vinculadas a la producción agrícola familiar o la agricultura familiar y con un tema muy particular que es el del trigo. Nosotros no estamos para comentar lo que pasa en materia de trigo, sino para asumir esa realidad y tomar decisiones. Por ejemplo, en ese sentido, ayer el gobernador Scioli lanzó junto con el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, una tarjeta Pro Campo Trigo que supone la posibilidad de financiar a 270 días a tasa cero la compra de insumos, de semillas para ese sector. Estamos obligados a dar respuesta. Si hay alguna respuesta que no podamos dar nosotros, vamos a trabajar para construir alternativas y que otros nos ayuden a decidir, pero nunca para plantear quejas. Bien, Julián, quizás la misma pregunta para vos, desde otra óptica política, el gobernador de la Sota quizás no está en la misma sintonía que el gobierno nacional, ¿cómo ustedes ven este ida y vuelta con el campo? Teniendo en cuenta lo mismo, algunas decisiones tienen que ver con el ámbito provincial y otras vienen del ámbito nacional. Bueno, como decía Alejandro, yo coincido plenamente con lo que me manifiesta. Creo que la provincia de Córdoba, el gobernador siempre ha tenido una alianza estratégica con el sector productivo, tenemos una mesa de diálogo permanente, en poquitos días vamos a tener la segunda reunión en dos meses con la mesa de enlace, el gobernador, a la que vamos a empezar a incorporar a otras entidades representativas del sector agropecuario, como son sociedades rurales, federaciones locales, otro tipo de entidades que no están agremiadas a la mesa de enlace, la bolsa de cereales, en un ida y vuelta permanente. Y como decía Alejandro, nosotros lo que tenemos más allá de las particularidades propias de cada provincia, tenemos una serie de problemas, de planteos, de requerimientos que son iguales, que hoy hablamos por ejemplo del tema de malezas resistentes, hay problemáticas que no respetan límites geográficos ni políticos y que tenemos que trabajar en conjunto. La idea de este convenio que se firmó es fundamentalmente ver cómo coordinamos, programas de trabajo, acciones, programas de innovación tecnológica, científica, trabajar juntos en el desarrollo sustentable, ver cómo podemos hacer para que los productores de Córdoba, los productores de Santa Fe y los productores de Buenos Aires tengan acceso a programas de financiamiento, que entre todos hagamos los reclamos que son necesarios, pero que cuidemos las cosas buenas que se han construido, como decía el topo. Nosotros somos sumamente, estamos sumamente confiados en que esto va a ser muy positivo y que fundamentalmente no perdamos la línea que tenemos del sector agropecuario como principal, el cuidado del sector agropecuario y su potencialización como principal objetivo. Bien, Julián, una pregunta quizás ineludible, muy conjuntural, ¿cómo están viviendo el tema de las crecidas en Villa María, en Belville? Han circulado cifras quizás un poco grandes o desmedidas, por otro lado han salido algunas críticas a esas cifras que se difundieron, ¿qué opinión le merece y cómo están trabajando al respecto? Bueno, está en el marco de nuestro programa integral de control de emergencias que han acaecido en el último tiempo. Nosotros, la verdad que en la provincia de Córdoba hemos sufrido en los últimos seis meses del 2013 y principio del 2014, el gobernador lo dice por ahí en broma, faltan las langostas y tenemos las siete plagas, porque nos ha pasado todo, hemos tenido los incendios que afectaron casi 150.000 hectáreas, hemos tenido tornados en la zona de Villa del Rosario, tornados en la zona de Río Primero, hemos tenido las inundaciones ahora en la zona del Río Tercero y el Río Cuarto, que inundaron gran cantidad de hectáreas y hace poquitos días nos desayunamos también un domingo al mediodía con una gran pedrea en la zona del departamento Río Cuarto, Berrotarán y el departamento Tercero Arriba. La verdad que lo que estamos haciendo es todavía completando los relevamientos, obviamente en el tema de inundaciones, cuando el agua pasa va destruyendo en algunos casos fuertemente, en otros casos hay que evaluarlo a los 15 o a los 20 días para ver qué tipo de enfermedades se pueden suscitar en los sembrados, pero bueno, tratamos de asistir con lo que podemos, lo hemos hecho en la emergencia con los productores pecuarios, con los productores ganaderos, con los tambos, con alimentos balanceados y estamos en estos días comenzando con los relevamientos de las declaraciones juradas de daños para actualizarlo y hacer la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia el martes 18. Bien, volviendo un poco a este trabajo mancomunado, hoy en día el agro uno anda por los campos, en general el productor, uno de los grandes problemas que menciona es el tema flete, tema costos, tema acceso a los puertos, o sea, como que vas avanzando en la cadena y te vas encontrando como que el problema es logístico. ¿Cómo están trabajando desde cada una de las provincias y cómo creen que articulándose pueden llegar a mejorar en este aspecto? Efectivamente, como vos decías Hernán, hay un tema que hace a la competitividad de nuestra producción agropecuaria, no solo en la provincia de Buenos Aires, en toda la región, que tiene que ver con este componente de, y es un desafío hacer cada vez más eficiente y por lo tanto más rentable para nuestra producción, este sistema que debe ser un verdadero sistema de transporte, de comunicación, de logística, que supone no solo inversión en materia de infraestructura vial, sino también ese empalme que tenemos que construir o que profundizar con el sistema portuario. En la provincia de Buenos Aires el gobernador ha puesto este tema como una prioridad de la agenda, no solo en materia de infraestructura, sino muy ligada al sostenimiento de la producción y por eso estamos construyendo realmente un modelo logístico y portuario en La Plata a partir del empalme de la Ruta 6 con el nuevo Puerto de La Plata, es un emprendimiento muy importante, muy importante y muy esperado. Pero además, poner en valor y mejorar todo aquello que hay que mejorar, lo decíamos hace un rato, una buena forma de entender la política agropecuaria es hacerla en el diálogo y en la crítica. Y en estos meses hemos tenido observaciones, lo digo sin ningún tipo de limitación, acerca de que debíamos mejorar el funcionamiento del puerto Toquequén, que es realmente un puerto modelo. Pues bien, hemos tomado decisiones de cambio y entre 30 días atrás hasta hace una semana que estuve en la zona de Tres Arroyos, Triguera por excelencia, tuvimos un cambio notable, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen nuestros pequeños y medianos productores de trigo y distintos cereales que hemos mejorado el funcionamiento del puerto. Creo que ese es el tipo de desafío, construir la infraestructura que hace falta y eso supone decisiones de inversión muy importantes, pero también estar atento al mantenimiento y a la puesta en valor de lo que hoy está disponible. Julián, bueno, ustedes quizás no tienen un puerto propio, sino que tienen que salir a las otras provincias. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles creen que son los puntos críticos de este tema? También coincidimos fundamentalmente en colaborar con el tema de infraestructura, pero nosotros lo que hemos hecho a principios de febrero fue constituir nuevamente una mesa de trabajo que tenemos dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, que están representados tanto las entidades del sector agropecuario como también la gente de FECOTAC, que es la Federación de Transporte de Camioneros de Córdoba, que de alguna manera tratamos de ir coordinando acciones, si bien obviamente el tema tarifario es un tema nacional, pero siempre estamos tratando de organizarnos, de que no surjan problemas, de que se distribuya en tiempo oportuno el flete para todos los actores del sector. Y por el otro lado, estamos pensando también en algunos programas, este año 2013 que pasó, Córdoba ha presentado el programa Maíz Córdoba, por ejemplo, hacer maíz en Córdoba hoy la incidencia que tiene el flete es tremendo, cuando tenés que trasladarlo a 400 o 500 kilómetros del puerto y fundamentalmente porque el maíz se ha desarrollado mucho desde Córdoba capital hacia arriba, la zona de Jesús María. Así que lo que hemos hecho, el programa Maíz Córdoba tenía como interés o como objetivo general, consistía en la industrialización del maíz. Industrialización en un sentido amplio, lo decimos, y no técnico, porque hablamos de que el maíz fuera al engorde, de que el maíz fuera al sector porcino e incluso a este nuevo nodo bioenergético que está surgiendo en la provincia de Córdoba, que está surgiendo aquí en Buenos Aires también, para que vaya a la elaboración de biocombustibles, de harina de maíz, etc. Que obviamente achica muchísimo los costos y hace que el productor tenga un beneficio directo en la rentabilidad. Además porque el maíz nos interesa que obviamente por lo que representa como cultivo, por la cobertura que le devuelve al suelo y por lo que hace la rotación integral, nos interesa que se profundice. Muy bien. Para ir cerrando, un año en el cual hubo algunos cimbronazos económicos, estamos viendo que el sector privado se va retirando de la financiación con tasas cero, con tasas negativas. ¿Cómo creen que juega el Estado en estas nuevas condiciones que se están dando? ¿Y si están viendo algún tipo de aumento en la demanda de todo lo que tiene que ver con el financiamiento estatal? Sí. Cabe una reflexión y una reflexión crítica. ¿Es bueno, es deseable que el diálogo, además de identificar problemas de funcionamiento de los gobiernos, nos permita sincerar de una vez por todas en la Argentina, si el sistema financiero va a acompañar a la producción y especialmente a la producción agropecuaria cuando hace falta o solamente lo va a acompañar cuando estamos en abundancia? Entonces, esta es una reflexión para los que hacen finanzas y para los que tienen bancos que no son públicos en la Argentina. Tenemos que sincerarnos porque de lo contrario, de la boca para afuera, todos están comprometidos con el desarrollo de la Argentina en términos integrales, pero en la práctica pasa lo que nos acaba de pasar. En los dos primeros meses de este año, la banca privada desertó de financiar proyectos productivos de inversión en el sector agropecuario y el Banco de la Provincia de Buenos Aires duplicó su inversión y acompañamiento comparado entre 2013 y 2014. Pero ahora, cuando hay que sembrar más trigo en la Provincia de Buenos Aires, nosotros le estamos dando una tarjeta Procampo a tasa cero específicamente para el trigo. Esto no es en contra de nadie, pero digo que si vamos a dialogar, pongamos todo sobre la mesa. Y esto no se hace ni con golpes sobre la mesa, ni con gritos, sino que se hace concertando política. En cualquier país moderno y serio del mundo, la banca privada, sin asumir tanto riesgo, encuentra los nichos de financiamiento de pequeños productores, de jóvenes emprendedores. Nuestros sistemas públicos tienen mecanismos de garantías que permiten concurrir a minimizar los riesgos. Es bueno que nos dejemos de vender tarjetas de crédito a trochi y mochi y espejitos de color y apoyemos un poco más a la producción. Ayúdenos también ustedes en este mensaje. Muy bien. ¿Vos, Julián? También coincidimos con lo que dice Alejandro, siempre la banca pública tiene que salir a hacer el aporte cuando el sector, que sea, pasa algún momento de coyuntura negativa en la económica. Ha pasado exactamente lo mismo que plantea el amigo Topo en nuestra provincia de Córdoba. Y fundamentalmente, desde nuestro sector y junto al Ministerio de Industria, hemos trabajado fuertemente para también desarrollar algunas líneas de trabajo con los sectores que se van resintiendo. En poquitos días vamos a estar anunciando financiamiento por más de 100 millones de pesos a una tasa del 6 y 8% anual fija en pesos a 36 meses para la industria metalmecánica. Y estamos desarrollando algunas líneas de trabajo en las cuales hemos pedido la ayuda y la consulta necesaria. Si bien la realidad del trigo en Córdoba es totalmente distinta, porque hay que tener otro componente extra, que es el componente del clima y la humedad, que no siempre lo tenemos, pero que este año, felizmente, creemos que así va a ser. Si nos acompaña un poquitito más la lluvia, hay lugares donde ya hay excedente de humedad y hay lugares donde falta muy poquito más para tener un perfil necesario para el trigo. Y en ese caso, obviamente, el Estado va a estar presente también. Y en eso vamos a pedirle los consejos al amigo Topo para que también implementemos algún tipo de ayuda para que el trigo recupere hectáreas. En el año 2007 hubo más de un millón de hectáreas de trigo en Córdoba. En el año 2009 tocamos fondo, solamente 140.000 hectáreas. Este año tuvimos alrededor de 400.000. Nosotros decimos, bueno, trabajemos para llegar a la media, que siempre fueron las 700.000, y al ideal que sea superar el millón. Muy bien, bueno, la verdad, un lujo tenerlos acá. Los agradezco muchísimo y bueno, vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.